¡Aleluya! ¿Cuántos se acuerdan de este corito? En victoria estoy. ¡Aleluya! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! Mi alma adora y que vive y reina por los siglos. Mi alma adora y que vive y reina. ¡Aleluya! En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo, alabo a mi señor. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo, alabo a mi señor. Y aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se acrige. En esta lucha, yo no estoy sola. Y que está contigo, en victoria estoy. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo, alabo a mi señor. En victoria estoy, en victoria estoy. En victoria estoy, en victoria estoy. ¡Viva esta contigo! ¡Viva esta contigo! Y Dios está contigo, en victoria tú estás. Y más cuando tú estás en prueba, en el dolor, en la enfermedad. Pero eso es lo que impide de Señor a Dios. Eso es lo que impide de creer en Dios. Aleluya Padre los odios Padre los odios En mi corazón Aleluya 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 Ay, Shabbat Ay, Shabbat Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que rara Que rara Que rara Que rara Que rara Gloria Gloria a Dios En mi corazón En mi corazón En mi corazón Yo canto con gusto Ay, como mi Señor En mi corazón En mi corazón Yo canto con gusto Ay, como mi Señor Yo canto con gusto Y si no lo quieres Y muchas veces Si algo se siga En esta lucha Yo no estoy sola Si no está contigo En mi corazón Si no está contigo En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Es mi corazón En mi corazón Yo no estoy ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!